Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Como ya sabíamos desde hace más de un mes, el referéndum del próximo 1 de octubre, queda ya muy poquito, y va a venir acompañado de una ley específica que sirviese de puente entre la legalidad anterior, es decir, la actual, y la legalidad que venga después. Porque después de la independencia, obviamente, si es que esta se produce, la nueva Cataluña necesitará una legislación completamente nueva, brand new, que dicen en inglés. Bien, pues esta ley, a la que se denominaba de desconexión hasta hace no mucho tiempo, tiene un nuevo nombre, se va a llamar, o se llama desde ya mismo, Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, así es como la han denominado sus mentores. Pues bien, esta ley fue presentada ayer y en algún momento del mes próximo, desconozco cuándo, no es que lo desconozca yo, es que lo desconocen ellos también, pues la pasarán por la Cámara, por el Parlamento Regional, y la aprobarán. La aprobarán porque tienen mayoría, lógicamente. Luego ya vendrá el referéndum, el día 1 de octubre, dentro de un mes y un par de días, y luego, supuestamente, la independencia, porque en principio, en ese referéndum, todo indica que van a votar solo ellos. Visto así, todo parece muy fácil. Si lo veis, bueno, pues esto es coser y cantar, ¿no? Y de hecho lo sería si no fuese porque todo este aparato jurídico carece de la principal característica de una ley, que es la generalidad. Es decir, simplemente no puede ser aplicada porque el legislador no tiene esa competencia. La otra generalidad, en este caso, el gobierno catalán carece de las competencias para promulgar y para que esta ley, esta ley de transitoria, entre en vigor. Vamos a verlo con más detalle. Tras la tregua que forzó el atentado del pasado día 17, en Barcelona, en Barcelona y en Cambrils, las aguas parece que vuelven a discurrir por donde solían, en Cataluña. Es decir, si no hubiese sucedido la tragedia de Barcelona, pues estoy convencido, al 100%, además, que la ley que presentaron ayer, pues se hubiese presentado la semana pasada y ya hubiéramos hablado de ella todo lo que se tenía que hablar. Pero, de hecho, os lo advertí hace cosa un mes. No sé si os acordáis, los que habéis escuchado la contracrónica durante el mes de agosto os acordaréis que hice un programa sobre este tema. No sé si fue el 1 de agosto. Bueno, concretamente, el día mismo, día 1 de agosto, y ya os prevenía sobre esta ley, concretamente esta ley que tenía que ser aprobada en algún momento, a mediados de mes, justo después del día 15 o el día, vamos, después de la Virgen de agosto, el día 16, bien. Pero el día 17 pasó lo que pasó y al final, pues nos encontramos, aunque estamos a día 29 de agosto, con esta historia. Vamos, los motivos son más que obvios y explicables y razonables. Después del numerito que dieron el sábado pasado en la manifestación esta contra el terrorismo, que fue una especie de diada anticipada, más o menos, pues estaba claro que lo iban a sacar ya mismo. Y han tardado nada. Según llegó el lunes, pues sacaron la ley. Pero vamos a irnos a principios. Vamos a irnos a esa contra de la que os he hablado. Ahora mismo, vamos, es una contra, ya digo, no recuerdo el título, pero vamos, no lo recuerdo, pero os lo busco en un momentito porque lo tengo aquí. De todas maneras, si habéis estado escuchando exactamente, se llama Cataluña dos meses y contando, por si queréis ir a, sí, justo el 1 de agosto. Aquí delante la tengo. También podéis ir a verla en mi página web porque tiene un artículo sobre el mismo tema. Bien, pues si vamos al 1 de agosto, es decir, hace 29 días, exactamente, justo antes de las vacaciones, esto sucedió el día 31 de julio, Junts, Pelsi y la CUP registraron en el Parlamento catalán la ley de referéndum, que no es exactamente la de transitoriedad, que los habilitaba o los habilitará en el futuro para convocar este referéndum y organizarlo. Esa era una de las primeras leyes. Claro, para que esto pueda ser así, es decir, para que puedan llevarse esta ley, la de referéndum, más la de transitoriedad y pasarla rápido por la Cámara Catalana, es decir, que Ciudadanos o el Partido Popular no les entretengan más de la cuenta, sabéis que una ley puede eternizarse en una Cámara si la oposición así lo decide, pues necesitaban cambiar el reglamento, es decir, reformar el reglamento del propio Parlamento para poder discutir y aprobar esa ley en tiempo récord, en una sola jornada. De ahí que se le llamó la ley o el nuevo reglamento de tramitación express. Pues lo metemos por la mañana, empezamos a las 10 y a las 6 de la tarde tenemos esto discutido y aprobado. Bien, esa reforma del reglamento ya la han hecho, ya está hecha y terminada, pero el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente el mismo 31 de julio. Eso os lo comentaba en esta contracrónica del día 1 de agosto. Bien, faltaba la clave del arco. Y la clave del arco, la clave legal del arco vendría a ser, es esta ley de transitoriedad, que vendría a ser algo así como una especie de ley de leyes, una ley con todos sus avíos para poder servir de puente. Claro, esto no es una ley que vaya contra la legalidad, como puede ser la ley de referéndum, por ejemplo. Es que esto va contra la legalidad, luego es recurrible, por lo tanto, por el gobierno o por otra instancia ante el Tribunal Pertinente, el Constitucional en ese caso. No, no, esto es una ley que supera y sustituye a la legalidad vigente, es decir, es irrecurrible, es crear una legalidad paralela, completamente paralela. Si vamos a la ley, la tengo delante, me la he descargado, ayer estaba en todos los periódicos, pues lo que nos encontramos es una ley que no tiene ningún tipo de relación ni de referencia jurídica a la legislación vigente actualmente en Cataluña, el día 29 de agosto de 2017. Bien, pues esta misma ley es la ley de transitoriedad, y de ahí que ayer le dicen tanta importancia a los medios de comunicación, porque no es para menos. Bien, yo entiendo que esto se aprobará en el Parlamento catalán con un reglamento, como es lógico, que está suspendido por el Tribunal Constitucional, pero bueno, lo pasarán de cualquier manera, y lo harán después de aprobar la ley de referéndum, que el Tribunal Constitucional no tardará en suspender, si no lo hace mañana, pues lo hará pasado. Es decir, como veis, es todo muy loco, pero es que no podía ser de otra manera, no quedaba otra. Ahora, desde aproximadamente el mes de enero o febrero ya se veía que la cosa iba a discurrir por aquí. Yo por lo menos lo veía, sabía que iban a enterrarse en papel. Pero no hay otra manera si lo quieres hacer así, es decir, si lo que quieres es pasar de la ley a la ley, como en 1976, y para pasar de la ley a la ley necesitas una ley puente, una ley de transición o transitoriedad, o como quieras llamarla. Ellos han decidido llamarla, pues, ley de transitoriedad, que ya con esa palabra transitoriedad es un horror, yo la hubiese llamado de otra manera, ¿no? Se llama Proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Vamos, el texto que tengo es en catalán, pero es prácticamente lo mismo, porque se dice prácticamente de la misma manera. Bueno, pues, esta ley de transitoriedad, que vendría a ser como la ley de reforma política del 76, tiene como tal que contemplar todo lo contemplable. Y es así, si nos metemos a, no voy a decir leerla entera, que eso es un castigo divino, pero si a echar un vistazo por encima, lo que vemos es que es, bueno, así de entrada nos parece una carta a los Reyes Magos, a mí por lo menos me lo ha parecido, y es, en esencia, una declaración de parte. Algo larga, eso sí, tiene 89 artículos, 45 páginas, el PDF, y tres disposiciones finales, es decir, es una especie de mini Constitución. Bueno, si esto es la declaración de independencia, no quiero ni pensar, cuando haga la Constitución va a ser peor que la bolivariana, va a tener 500 o 600 artículos. Bueno, es larga y prevé todo lo que va a pasar, y lo prevé de una manera muy optimista, es decir, según sus redactores y sus inspiradores, pues va a salir todo como la seda. Y además el de enfrente, en este caso Mario Barrajo y el gobierno, pues parece ser que asumen que carece de voluntad y no va a actuar, se va a quedar como una estatua de sal. Eso es lo que uno, mientras va leyendo el articulado, dice, bueno, esto es parte del hecho de que enfrente no hay nadie, así cualquiera, ¿no? Es decir, es una... Bueno, esto se dice, en español tenemos un modismo, que es un brindis al sol, pues es lo más parecido, o un ladrido a la luna, la luna se queda como está, si un perro se pone a ladrar la luna, pues en este caso es algo similar. En cierto modo tiene lógica, vamos a ver, el gobierno de Rajoy hasta la fecha no ha actuado más que a título legal. En este caso es, ya no vas a poder actuar a título legal porque nos hemos salido de la legislación. Luego, si quieres, ve con esto al Tribunal Constitucional, pero esto no tiene ningún tipo de vínculo con la legislación vigente. De hecho, esta guerra de la independencia, la catalana concretamente, no tiene carece por completo, está desprovista de cualquier épica. A mí es lo que, probablemente, lo que más me duele de todo, porque estas historias, luego cuando pasan a la historia, a la gran historia, cuando la cuenten nuestros vicnietos, dirán, bueno, al menos hubo acción, ¿no? Bueno, pues en este caso no está habiendo acción ninguna, está siendo todo un rollo. Es decir, está todo, es todo puro papeleo, con los abogados del Estado y los de la Generalidad como caballeros andantes, citándose a justas en el Tribunal Constitucional. Y esta es, en definitiva, la razón por la que la gente del Común, es decir, tanto en Cataluña como en el resto del país, pues no se está enterando de nada. Y no se está enterando de nada porque el derecho es un coñazo, quitando a los muy aficionados que se hacen abogados, y ni siquiera todos, y porque realmente nadie está dispuesto a pasar a la acción. Ni los unos, ni los otros. Es decir, los unos piden que Rajoy aplique el 155, pero mañana. Y los otros, no, mañana declaración de independencia, pero al estilo Masiaki, en la plaza de San Jaime, nos ponemos, pum, echamos las banderas y fuera. Y sacamos a gorrazos a la Guardia Civil. Bueno, los hay que piden acción. Estas cosas se hacen con acción, o por lo menos deberían hacerse con acción. Claro que la acción puede llegar a ser peligrosa, si lo miramos desde cierto punto de vista. El último gran papelote de esta guerra es precisamente esta ley, que viene a poner negro sobre blanco la Declaración de Independencia. De nuevo un coñazo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene épica y se la jugaron de verdad. Lo decía Washington y lo decía Jefferson. Bueno, señores, con esto o nos ahorcamos todos juntos o el rey nos ahorcará por separado. Pues vamos a muerte con esta historia. Pues aquí parece ser que para Declarar la Independencia se han tenido que cascar 45 páginas y 89 artículos, que no hay quien se los lea. Pero parecen, literalmente, si Soraya hubiese nacido en Gerona, pues lo parecen redactados por ella misma. El problema y el drama para nosotros es que nació en Valladolid. Bueno, la cuestión es que toda Declaración de Independencia enriquecida, y es lo que tenemos delante, pues tiene que prever un montón de cosas. Al menos unos cuantos asuntos urgentes que prevenir para el día después. No vaya a ser que nos independicemos y al día siguiente, pues encendamos, le demos al interruptor de la luz en la habitación y nos encienda. Sabemos, por ejemplo, quién será catalán y quién no será catalán. Es decir, nacional de Cataluña, quiero decir. Pues en principio lo serán todos. Cualquiera que sea residente en un municipio catalán desde el año 2016, es decir, desde el año pasado, pues ya automáticamente recibe la nacionalidad catalana. Simplemente. Es una cosa muy, en este aspecto han sido muy salomónicos. Aquí ni tú ni yo, los que estamos, pues los que estamos somos catalanes. Claro, esto en principio pues queda como muy bien, aunque no hay problemas. Todos los que tenemos, los que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña pasamos a ser catalanes. Pero claro, no dejan de ser españoles. Porque no les retira la nacionalidad. Pueden, si quieren, renunciar a ella. Y supongo que una parte renunciarán a ella esa misma noche y quemarán los pasaportes españoles en piras. Pero otra parte no lo hará. Luego lo que tendremos es un país entero con doble nacionalidad. La doble nacionalidad más de facto. Sin haberse negociado antes. Porque no ha habido negociación ninguna. Y toda doble nacionalidad requiere previamente un tratado. Si podemos tener los españoles doble nacionalidad, por ejemplo con Argentina, que es un caso que podemos tenerla, y mucho hispano argentino, ya sea argentinos que se han venido o españoles que se fueron para allá, pues es porque el gobierno argentino y el español desde hace muchos años, o hace muchos años lo hablaron, y por la cercanía entre los dos países y los parecidos y las relaciones culturales y de hermandad, pues decidieron que se pueden tener los dos pasaportes. No para jugar al fútbol, ¿eh? Si juegas primero en la selección argentina, ya no puedes jugar a la española, como es lógico. Además, estos tratados se prevén de tal manera que asumes que nunca va a haber una guerra entre los dos países. El caso de España y Argentina, pues va de suyo, ¿no? Jamás podría haber una guerra entre los españoles y los argentinos. Es directamente impensable. Pero, claro, en este caso, si lo hacen de esta manera y sin negociar, de entrada tienen... Eso es un problema, no sé. Yo jurídicamente lo veo cuando menos extraño. Bueno, pues así con todo. A los funcionarios del Estado, por ejemplo, pues los van a pasar a la nómina de la generalidad, al ejército no, ¿eh? Al ejército lo largan, lo sacan de ahí porque no puede ser, no existe, ya digo, no pueden tener dos obediencias, no pueden ser soldados catalanes por la mañana y estar en la garita del ejército español por la tarde en la frontera con Huesca. Entonces, a esos los sacan directamente. No sé si después les permitirán pasarse a las nuevas fuerzas armadas. Por de pronto se tienen que marchar, pero el resto de funcionarios se pueden quedar y pasan, cambian de administración. Respecto a la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasa a convertirse, poner de birri birloque, en el Tribunal Supremo Catalán. De donde entiendo, pues, que sacarán a un fiscal para que sea el fiscal general del nuevo Estado. Digo yo que lo sacarán de allí, no lo van a sacar de la facultad, que lo mismo nos sorprende y terminan teniendo un fiscal de la CUP que está todavía haciendo el doctorado. No lo sé, no lo sé. Vamos a... Procuraré tomármelo en serio, pues que estas cosas, la verdad es que cuesta tomárselas muy en serio. Respecto a las fronteras, pues, ellos se harán como, bueno, pues, cargo de ellas, como que ya son suyas y entonces, pues, pondrán sus garitas y sus vallas allá donde el principado, bueno, perdón, la República, ya no se podrá decir a Cataluña principado, como lo venimos diciendo desde hace siglos, tendremos que decir la República, pues la República hace frontera con Francia, con España y con Andorra. Claro, aquí me genera otro problema añadido y es la administración aduanera, entiendo que también se la quedan, esta no la devuelven, supongo, eso no dejan de ser funcionarios y no son militares. Todo esto, claro, sin preguntar al Estado, eso por descontado, quieren hacerlo así, por las bravas, eso va de suyo, pero también sin preguntar a los propios interesados, es decir, a los funcionarios, en este caso, algo que usted quiere o no quiere, entiendo que de producirse la separación final, pues se lo preguntarán de buenas maneras y si les dicen que no, pues les pondrán en la frontera, ya custodiada por ellos, ¿no? Es decir, los funcionarios de las distintas administraciones entienden y asumen desde el principio que van a aceptarlo esto sin rechistar. Punto aparte merece el tema de la Unión Europea, dan por hecho que Cataluña permanece en la Unión Europea a pesar de que se declaren un Estado distinto, independiente, soberano, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no puede ser y no ya por una cuestión de que en Madrid son muy malos, que seguro que lo son, sino porque es que para entrar a la Unión Europea tienes que solicitarlo y tardas años en entrar, tienes que solicitar el ingreso por tu cuenta como Estado. Es decir, mañana puede, qué sé yo, Albania, que no está en la Unión Europea, puede solicitarlo, de hecho ya lo ha solicitado, o Montenegro también, lo ha solicitado para poder entrar. Montenegro, por cierto, entró en la OTAN el mes pasado, pero esto lleva su tiempo, unos procedimientos, nadie te puede vetar, ningún Estado, en el momento en que tienes un solo veto ya no entras, en fin, como veis, todo muy loco, muy apriorista y muy poco serio, sinceramente, lo digo, casi era mejor un poco de Sainete, casi era mejor la opción Masia, que al menos tenía algo de Popeya en el asunto, de por las bravas con un par, y ponerse allí en el Palacio de la Generalidad y tirar la bandera española al suelo y ponerla catalana, a ser posible la estelada que tiene mucho más componente heroico. Bueno, pues esto me suena a mí cuando lo estaba leyendo como aquella publicidad de Ikea, no sé si os acordaréis de hace unos años, que hablaba de la República Independiente de mi casa, en este caso sería la República Independiente de su casa, es como si los de mi barrio decidimos hacer una desconexión del resto del país y nos redactamos un texto como este y bien y bueno, pues el concejal del distrito pensaría que nos hemos vuelto locos diciendo, bueno, a mí me sacáis una pistola o francamente, es decir, o defendéis vuestro barrio, vuestra independencia, como se defienden estas cosas o si no, pensaré que sois unos extraveados que es probablemente lo que seríamos en el caso de que decidiésemos poner todas esas cosas en el... diríamos, bueno, y por supuesto aquí en nuestro barrio o en el distrito los de Chamartín no pueden entrar o los de Chamartín están... los chamartineros vamos a tener... obligarles a ser antes del Atlético de Madrid para poder entrar aquí. Bueno, pues todo en este plan, una cosa que ya digo, muy a priorística y sin demasiado sentido no jurídico, que por supuesto sin demasiado sentido común. Bueno, pues el numerito entiendo, lo terminarán discutiendo a solas en el Parlamento porque no creo que ni PP ni Ciudadanos ni el PSOE ni Podemos, aunque sea solo por la cuenta que le trae, se presten a ello y más bajo un reglamento suspendido expresamente por el Tribunal Constitucional. Lo discutirán y lo aprobarán. Luego ya vendrá el referéndum que al menos algo es algo traerá un poco de acción, ¿no? Pero, claro, yo con media Cataluña abiertamente en contra de la mascarada y una parte de la otra media algo escamada con razón, pues no creo que la cosa pase de una reedición del referéndum aquel del 9N de noviembre de 2014, pero con los de la CUP marcando el paso, es decir, llevando la batuta, ya os podéis imaginar por dónde puede ir la cosa. Es decir, que votarán ellos y ganarán por goleada. A mí es lo que me da, ¿eh? Como pasó entonces. En 2014 votó un tercio del censo, en concreto votaron poco más de 2 millones de personas. No hubo censo oficial ni nada parecido y los resultados fueron un 80% a favor y un 20% en contra. Además había una cosa curiosa, de ese 20% que estaba en contra, la mayor parte eran tipos que tenía dos preguntas en el referéndum, era de puro chiste, era de película italiana. Decían, ¿está usted a favor de un nuevo Estado de Europa? Sí. ¿Quiere que ese Estado, que Cataluña sea un nuevo Estado? Sí. ¿Quiere que ese Estado sea independiente? No. Bueno, pues un 10% de los votos habían dicho sí a la primera, pero no a la segunda. Pero esto nos vino a decir, más o menos, que independientes al 100%, es decir, dispuestos a cualquier cosa, eran solo el 25% de los catalanes. Si de algo sirvió aquel referéndum, de hecho, fue precisamente para eso. Porque todo lo demás fue una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo, bueno, y a su promotor, que fue Artur Mas, pues le costó la inhabilitación junto a la vicepresidenta, que era John Ortega, y a la consejera de enseñanza, que era esta mujer, como se llamaba, Irene Rigao. Eso es todo lo que salió de ahí. La cabeza caliente y los pies fríos. Bueno, y estos tres inhabilitados. El juicio ha sido hace bien poco, a principios de este mismo año. Aquella consulta, acordaos, también vino precedida de mucho trasiego de leyes que fueron oportunamente suspendidas por el Tribunal Constitucional. Yo lo recuerdo perfectamente. No hace tanto. Han pasado solo tres años. De hecho, menos de tres años. En este tiempo, las matemáticas electorales yo no creo que hayan cambiado tanto. Y si han cambiado, ha sido muy poquito tanto en una dirección como en la otra. Es más, si hay algo que se aprecia, es algo de hartazgo en el tema este del proceso. O por lo menos lo que he apreciado yo. Y podéis decirme, es que tú estás en Madrid y no te enteras. Bueno, pues si me entero porque voy a Barcelona y voy siempre que puedo. De hecho, este último año he ido seis veces. Acabo de estar, vamos, en el mes de agosto justo, tres días antes del atentado. Y además, tengo buenos amigos allí y es un lugar que conozco bien. Igual que otros lugares de motos del mundo, no los conozco tanto, el caso de Cataluña sí. Y son cosas que he visto. No sé, las diadas tienen entradas más bajas desde hace ya un tiempo. Se ven menos estaladas a los balcones, eso también es cierto. Vamos, son impresiones mías, pero no solo mías, sino compartidas con otras personas, tanto que viven allí en la propia Cataluña, como que no, pero la han podido ver. De hecho, hace tres años, si recuerdo, el panorama era muy parecido. Lo que pasa es que en aquel entonces, pues, acababa de aparecer Podemos y estábamos a otras cosas. Teníamos otros entretenimientos y además la crisis aún arreciaba. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿significa esto que se va a quedar que se va a quedar en nada? Pues muy posiblemente. Esa es la verdad. Es decir, se puede conseguir una secesión de un territorio desde el clamor popular. Eso es indudable y ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero es que aquí, en este caso, el clamor popular no es tan masivo. Ya lo vimos en 2014. El clamor popular, los tipos más entregados son un 25%, un cuarto. Y ese clamor popular no era ni masivo entonces ni creo que lo sea ahora. Masivo quiero decir el 90% de la población, una cantidad de la población, no de ellos, no de una parte. No lo sé, la cosa quizá me equivoque, pero yo es por lo menos como lo veo y así os lo cuento. Yo no tengo presiones ni nada por el estilo. Caray, yo no tengo jefe. Mis jefes son mis patronos y son muchos, así que no me dan instrucciones editoriales ni muchísimo menos. Es decir, tendrá que quizá quedar Puigdemont el paso que no se ha atrevido a dar más, que es pasar de las palabras a los hechos contantes y sonantes. Es decir, apropiarse de la recaudación de Hacienda, que así es como se empiezan estas cosas. Acción, una vez más. Y eso solo se puede hacer de una manera que es manu militare. No hay o no. Aquí el IVA de este mes es mío, no es tuyo. Luego, a partir de ahí vendría el resto. Ya sería cosa de aplicar esta ley de transitoriedad, pero aplicarla de la única manera que se pueden hacer estas cosas y que se han hecho siempre. Es decir, por la fuerza. No sé, quizá pensemos que porque tenemos móviles fabulosos de última generación y acceso a Internet por ADSL ultra rápido, pues igual pensamos que todo es igual de inmediato. Pero no, 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 en absoluto. El poder es algo muy serio y creo que deberíamos ya reconciliarnos con la idea que lo ostenta quien puede, no quien quiere. Un oyente que no me ha dejado su nombre quiere traernos un tema económico de hace solo unos meses. Me encanta tu programa. Quería saber tu opinión sobre la, el tema de las, de la cosa ya juzgada con el tema de las cláusulas suelo. Antes nos habíamos dejado aquí los cuernos para lograr que se nos reconociera el derecho a poder recobrar lo pagado indebidamente y tal y una vez ya que dijeron y que dictaron sentencia en Unión Europea todo el mundo ya se, en gracias a Dios le devolvieron lo que tenían que darles, claro, pero nosotros únicamente nos dieron desde la, la famosa sentencia de mayo de 2013. Entonces, únicamente nos dieron desde mayo de 2013 pero no anteriormente. Lo anteriormente pagado a los bancos no nos ha sido devuelto porque una vez ha sido ya juzgado el tema dicen que ya es cosa juzgada y en el juicio ya nos decían que no, que únicamente nos devolvían desde mayo de 2013. ¿Qué opinas tú, Fernando, sobre, me gustaría saber tu opinión, por favor, sobre la retroactividad íntegra desde el principio del préstamo? Pues mira lo que opino sobre las cláusulas suelo o más concretamente más que sobre las cláusulas suelo en sí sobre supongo que te refieres al real decreto del mes de enero de este año que fijaba el mecanismo para que los afectados recuperasen su dinero. Supongo que entiendo que te refieres exactamente a eso. Bueno, pues eso lo dije ya en una contracrónica hace un montón de meses, en concreto en el mes de febrero que te la voy a buscar. Estoy de buscador en mi propia página web. Pues esto vamos a ver, a ver, a ver, pa, 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 pa. Bueno, aquí la tengo. Esto es del día 1 de febrero y se llama, se titula Las cláusulas suelo explicadas a mi abuela. Puedes llevar su contracrónica, puedes escucharla a través de iVoox, a través de YouTube o directamente venir a mi página web que es la manera más directa que va acompañada artículo, artículo además, el que está pues condensado lo que vengo a decir en el programa. Ya sabes, vas a mi página web que es diazvillanueva.com sin más, vas a la parte de abajo, hay una cajita de búsqueda que pone búsqueda en la página, escribes cláusulas, las cláusulas suelo explicadas a mi abuela y te aparecerá este artículo del 1 de febrero. Así que, para no repetirlo de nuevo, además tampoco ando muy sobrado de tiempo hoy, pues te lo lees y si tienes alguna duda me respondes, eso sí, la próxima vez me haces el favor de dejarme tu nombre que me gusta que todos nos llamemos por nuestro nombre de pila aquí. Muy bien, pues dicho esto se me ha ido el programa según estoy viendo en el reloj y solo me queda pasar a Pizarro que nos quiere hacer uno de sus comentarios realmente bueno, todos los días son buenos, pero es que hay días que Alejandro está especialmente florido, pues este es uno de ellos, es sobre el tema de Guatemala del que hablaba ayer y hasta donde yo sé no creo que Alejandro conozca Guatemala pero ha entendido la situación a la perfección y la ha condensado en un minuto. El poder, la capacidad de decisión en última instancia reside en la policía y el ejército, por eso el gobierno que les da órdenes tiene poder y por eso quienes controlan el gobierno mediante pagos también. El legislativo y el judicial precisan del ejecutivo y sus armas para imponer las normas y la opinión pública apoya en silencio con la gravía a su gobierno, su policía, su ejército, su parlamento o sus jueces según las informaciones que recibe. Ahora andan todos en Guatemala tratando de cargarse de autoridad para poder ejercer la potestad. Los compradores de gobierno tienen la autoridad del dinero negro, el presidente comprado y sin convicciones tiene la autoridad de un mandado, la justicia en su versión local tiene la autoridad de la corrupción y en su versión impoluta foránea tiene la autoridad de los extranjeros. El parlamento tiene la autoridad de los tratos políticos y los medios de comunicación la autoridad de sus propietarios. Solo hay una certeza en el futuro guatemalteco y es que cuando se concrete la nueva forma política de gobierno todos seguirán pagando impuestos. Pues sí, Alejandro, es así. Lo has clavado como ya he dicho antes. Muy bien, pues queridos amigos, con esto no me queda nada más, solo despedirme de vosotros. Hasta mañana.